Durante las fiestas patronales de Cristo Negro de Esquipulas, patrono de San Pedro, se contó con la presencia de la Reliquia del Beato, que pertenece a la parroquia de Paraíso de Cartago. La reliquia es un pedazo de tela que tiene una mancha de sangre de quien fuera Papa. Por bendición de Dios tuvimos la oportunidad de traer la reliquia acá y que por supuesto el pueblo santo de Dios viniera a orar frente a esta gotita de sangre que está acá en nuestro país del Beato Juan Pablo Simón. Esta reliquia tiene dos años y medio de estar en el país y es la primera vez que visita un templo en la diócesis de San Isidro del General. La primera vez viene a la diócesis de San Isidro del General. Es un regalo, es un privilegio para nosotros contar con esta reliquia aquí en medio de nosotros y celebrando estas fiestas acá en San Pedro. Esta reliquia la llevan a diferentes partes del país con el fin de que las personas puedan acercarse y pedir la intersección del Beato. Ha sido una bendición para todo el país, por eso desde hace dos años y medio que tenemos la reliquia en Paraíso pues hemos tratado de que en aquellas comunidades donde el párroco o alguno de los sacerdotes la solicite pues se lleva la reliquia, sobre todo para que el testimonio de Juan Pablo siga atrayendo a tantísimas personas a vivir realmente la fe que Jesucristo nos enseñó. Este símbolo de la Iglesia Católica lo llevan a todos los templos donde la solicitan. Para ello tienen que llamar a la parroquia de Paraíso de Cartago al número telefónico 2574-7376. Y entonces ahí ya conversamos y revisamos la agenda y si hay disponibilidad pues con mucho gusto. Normalmente algunos de los sacerdotes de Paraíso pues acompañamos la reliquia y si nosotros no podemos pues hay una comisión también de laicos que se encargan de transportar la reliquia a las diferentes parroquias del país.